Bueno, como habéis podido observar es un servidor sin reglas Voy a intentar otra vez ponerme los ataques Y ahora atacamos a la gente con nuestro baile super épico, eh No me lo puedo creer, es que me he caído en 10 Es que acabo de, acabo de nacer Acabo de nacer, nooo, pensé que acabo de meterme aquí Hola que tal, bestias fardas Hoy vamos a darle caña al pato Titan, como es costumbre Pero en servidores comunitarios, donde hay varios mods Vale, tenemos los dinosaurios que ya tenemos en el juego Los oficiales, pero luego hay otros que lo han modeado Los modders de la comunidad Y molan un montón Mirar este, como se llama este, el Maip Maip de J Está guapísimo Mira, mira, que mola mucho Me flipa Da miedo, eh, da miedo Y me muero de ganas por probar uno de los últimos que han incorporado a esta comunidad de modders, ¿no? Que sería, a ver si lo tengo por aquí Buah, el que está coaltos, ni siquiera cabe, ¿sabes? Buah, pero vamos a darle caña a uno de los últimos incorporados que estará por aquí Me falta poquito, que está el último Estaba en los herbívoros Es de los herbívoros Que los herbívoros tela Aquí lo tenemos El citipati Fittipaldi se va a llamar, ¿vale? Porque su nombre es citipati Pues nada, es como una especie de oviraptor Pero mola muchísimo Mira sus sonidos Dios, lo quiero ya Y así nace Fittipaldi Mirad que bonito Buah, como mola Bueno, es un servidor Donde no hay reglas Me parece que es Y es todo agresividad Y ya lee las habilidades Vamos a ver un momento Ahora accedemos aquí a personajes Las skins tienen poquitas Porque claro, lo acaban de meter, ¿no? O sea, no está mal esta O sea, es como si fuera un loro Fea, de cojones Ay, como si fuera un periquito Pero uno como mi gallina Que yo de pequeño Tuve una gallina, ¿sabes? Se llamaba papanata Le ponemos la de periquito Vamos a pillársela Ay, no, Dios mío Viene uno detrás ¡No! ¡No me mates! Perdóname la vida Me estoy comprando las cosas ¡No! No se te ocurra, ¿eh? ¡No! Bueno, le damos la bienvenida A Fitipaldi 2 No me ha dado tiempo A comprarme nada A ver si me puedo poner la habilidad Sí Hay reptiles marinos Que pegan unos saltos brutales Vamos a ir a luchar contra la gente Y le vamos a hacer ese baile Mira, mira, mira Nuestro primer enemigo Mira Se te conquista ¡Adiós! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Con pinchados que estáis, eh! ¡Ay, que te pico! Que no me he puesto ni los ataques aún Pero yo te mato con mi baile, ¿eh? Bueno, como habéis podido observar Es un servidor sin reglas Voy a intentar otra vez Ponerme los ataques Y ahora atacamos a la gente Con nuestro baile súper épico, ¿eh? No me lo puedo creer Es que me he quedado en 10 Es que acabo de... ¡Acabo de nacer! ¡Acabo de nacer! ¡No! Pensé que acabo de meterme aquí Suéltame Suéltame Que me ahogo Suéltame ¿Pero cómo? Si me estoy dando el espacio ¡Vamos! Soy Un nadador de 10 ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Banco! Mira lo que te hago El baile ¡Hostia! El pescado que huela ¡Qué cojones! Tío, aquí no se puede vivir Menos mal Me defiende Me defiende ¡Ah, no! Me ataca también Me queda un golpe Ha fallado ¡Banco! Yo te hago ¡Glu, glu, glu! ¡Glu, glu, glu! Me voy a ahogar yo antes ¡Glu, glu! ¡No! Aquí no se puede Otro fitipaldi 8 Consigue sobrevivir A ver, nadie por aquí Nadie por allá Voy a aprovechar Me tengo que acostar En este servidor Para ponerme las Puñeteras habilidades Y ya estoy viendo pasos No me da tiempo A ponerme las pieles Simplemente quiero ponerme Algún ataque Y la voz ¡Ole! Ah, ¿puedo curar? ¿O? La velocidad de movimiento Vale, yo A ver si me puedo O curo al equipo O me curo yo ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! Dejad ¡También me agarras! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Es mi ataque Mi ataque del sonido ¡Uh, uh! No sé dónde ir ya Que esté a salvo No sé dónde ponerme Tengo mucho miedo Pero el baile no puede faltar Esta es la buena La del 5, ¿eh? La patada Vale, vale, vale Lo tenemos Ahora sí, ¿eh? Ahora que estoy preparado No viene nadie Ya no viene nadie Podemos bailar tranquilos Vamos a hacerle el baile al res Que viene No puedes con nosotros Eh Era el baile de la ¡Ah! ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! Tenemos un amigo Estará flipando Estará flipando Estará flipando Tómate, te enseño el culo ¡Ay, me pega! ¿Qué hace? Pero aunque éramos amigos Te he hecho el baile de la amistad Mira el baile de la amistad ¡Que viene! ¡Ponte lo que corre! ¡Ayúdame, ayúdame! Vamos a pegarle a ese Que me está pegando ¡Ay, sí! ¡Viene a pegarme también! ¿Pero qué cojones? ¡Ah, la piedra! ¡Ay! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! Espérate Me he liberado Me he vuelto a coger Patada que la tenga ¡Dios! ¡Me estoy mareando! ¡No sé dónde ir! ¿Qué está pasando? ¡Blue Willy! ¡Dios! ¡Blue Willy, no! ¡Blue Lee! ¡Adiós! ¡Es que caes del cielo! ¡Caes del cielo! ¡Los pocodrilos! Todo este jaleo Hay que calmarlo Con la canción del amor ¿En serio? ¿A patadas, tío? Yo seguiré con mi aventura No preocuparos Por mí Dadle un buen like Si queréis que traiga más De mod Porque molan un montón, ¿eh? Los dinosaurios que hacen de mod Están guapísimos Si queréis que traiga más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros Ya lo he herido Y yo me voy Pues con un chasquido Un chasquido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!